Ha sabido que los sujetos de la pandemia 18 a quienes se les ha estado entregando dinero como producto de la renta que exigen son el bambán, el triste, la triste, perdón, el verdugo, la gallina, el ñaño, el panzón, el hilo skin, el paleta, el big boy, el cuca, el morro, el bad boy, pavo o gato. La defensa manifiesta que hay una persecución policial para la Mara 18. Lo cual pues la suplita creo que sí hay bastante persecución en ese sentido. Y que el joven José Roberto en el periodo de junio del año pasado estaba privado de libertad. Lastimosamente la suplita solamente tiene el dicho de los aquí presentes, pero no tengo un indicio que me refleje que en realidad estaba detenido. Por lo tanto su obligación mía es verar por la seguridad de ustedes en un centro penal. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Voy a estar un rato y a la señora jueza le pido un permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos caerán? ¿Cuándo me alivio? ¿Qué y no es por malentendidos? ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos caerán? ¿Cuándo me alivio? Suena un disparo, otro cuerpo cayó, otro joven sin recurso que el sistema escogió Fue puesto en el mundo donde todo se le prohibió, donde su único acceso era droga, silicón ¡Gunz n' Roses, hate of holding, fake subroaches, snakes que están provoking mistakes, desorden, free, ex, quiera, ángel Quiero decirlo, que lo digo de adentro, we always training, hoping Los buenos categorizan, matón y locos, si son negos ¿Qué y no semanos ha caído? ¿Cuándo me alivio? 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 ¡Suscríbete! 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 Pues no te lamentes, busca a Dios pero que sea siempre, no nada más cuando necesitas de Él, pon los pies firmes para caminar y no te dejes manipular por el mal. A veces se toques duro si un amigo se va, y su alma camina hacia la eternidad. Él se fue y ya no vendrá, y para siempre se fue ya, y su recuerdo se quedará. Pero ya que descanse en paz, que vayas con Dios. Mi amigo del alma, mi espíritu jamás me voy a olvidar de esta tremenda amistad. ¡Órale! ¡Órale! Este mundo me está brotando como un fierro, el gatillo ligero estamos cruzando el infierno. Son avenidas de fuego, plazas de guerra y de miedo, un parque sin niños, sin sueños, matar es el nuevo juego. Pelotas de letras, reemplazadas por metales, de ahí salen los instintos, animales son reales. Imagínate esos padres, llorando por su hijo encontrado muerto en las calles. En el barrio empiezan las venganzas, y el gobierno haciendo dinero esas matanzas. Fúsiles, gris, horas mil, sigues mil, cores, cartuchos, toque, nicotina para el estrés. No lo creen, siete pies, bajo tierra nos quieren, encerrar, vivo ser. Este mundo nos tiene de regén, en la mira de pie contra la pared. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, doce, cinco, quince, quince, quince. Un beso, un beso, un beso, un beso, ahí se han metido las mujeres pandillas, ¿usted sabe qué pedo? No hay nada para atrás, capiche, va, perro. Échale, este mundo me está apuntando como un fierro, en el cádico ligero estamos cruzando el infierno. Son avenidas de fuego, plazas de guerra y de miedo, parques sin niños, sin sueños, matar es el nuevo juego. Pelotas de letras, reemplazadas por metales, de ahí salen los instintos, animales son reales. El baile de esos barrios, llorando por su hijo, encontrado muerto en las calles. El barrio empiezan las venganzas, y el gobierno haciendo dinero esas matanzas. Suci, desprezo, las mil, silis, mil, corres, cartuchos, ok, nicotina, palestrés. Todo el siete pies, bajo tierra nos quieren, encerrar, vivo ser. Este mundo nos tiene de regén, en la mira de pie contra la pared. Si no lo digo es solo para rezar, oye lo bien. Si caen los cuerpos del dedo, tantos han caído, tantos caerán cuando me alivio. Y creemos por mal detenidos, tantos han caído, tantos caerán cuando me alivio. Suena un disparo, otro cuerpo cayó, otro joven sin recurso que el sistema escogió. Fue puesto en un mundo donde todo se le prohibió, donde su único acceso era drogas y licor. Guns and roses, hate unfolding, fakes approaches, nakes que te están provoking. Mistakes, desorden, creates guerra, I'm choking. Te lo digo de adentro, we're always praying and hoping. Después nos categorizan matón y locos. Si son ellos que nos venden las 38 en cada esquina. Un joven con cocaína, con 20 de heroína. Comprando pistolas finas, jugando en la avenida. Tiran a la policía, disparan a sangre fría, corriendo a salvar sus vidas. Es el resultado del fruto criminal. Lo triste es que lo ignoran, todo sigue igual. Si caen los cuerpos del tío. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos caerán? ¿Cuándo me alivio? ¿Qué vimos por malentendidos? ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos caerán? ¿Cuándo me alivio? Este es un mensaje para mis latinos. Están viviendo esta vida callejera. No se dejen caer. No. Échale. ¿Cuántos? ¿Cuándo me alivio? Gracias por ver el video.